Como ya es habitual, el INE emitió su informe trimestral en torno a la tasa de desocupación en la Araucanía, estudio que arrojó un índice de un 7.8%, el cual en relación con igual trimestre del año anterior, presentó una variación nula, ello debido al efecto mixto entre el aumento de los desocupados en un 5.7% y la disminución de los ocupados en un 4.7%. Bueno, la tasa de desocupación de la región del trimestre de marzo-mayo de este año fue de 7.8%, esto presentó una nula variación en 12 meses debido a que aumentaron tanto los ocupados en un 4.7% como un aumento de los desocupados en un 5.7%. Bueno, principalmente se destaca por ramas de actividad, construcción y transporte y comunicaciones que están liderando este aumento de ocupados y por categoría ocupacional el aumento fue incidido principalmente por los asalariados, que es un buen dato. Respecto a los índices por género, la tasa de desocupación en mujeres disminuyó en un punto porcentual en 12 meses, fijándose en un 9.3%, ubicando así a la Araucanía como la décimo tercera región en el ranking de tasas de desocupación. Respecto a los hombres, la tasa de desocupación también disminuyó en comparación a igual trimestre de móvil del año anterior, marcando un 6.7% y ubicando a la Araucanía como la décima región en el ranking de tasas de desocupación. Con esta tasa, la región se ubicó en un 11º lugar a nivel país, lo que se ubicó 0,8 puntos porcentuales sobre la tasa registrada en el promedio país, que fue del 7%. Hace varios meses ha habido como un aumento consecutivo de los ocupados, tanto de ocupados como de los desocupados. Esto ha incidido en que aumente la fuerza de trabajo y ha hecho, si bien el aumento de ocupados debiera disminuir la tasa de desocupación, pero ha hecho a que se mantenga en estos últimos periodos. La fuerza de trabajo en la región es de 519.710 personas, aumentando en 23.830 individuos, lo que equivale a 4.8% más en 12 meses, de los cuales son 479.080 los ocupados y 40.630 individuos los desocupados.